María Teresa Campos, 81 años, continúa atravesando un delicado estado de salud y sus hijas ya no lo pueden evitar. Tanto Carmen Borrego, 56 años, como Terelu Campos, 57 años, han dado la señal definitiva de que las cosas no andan bien y debieron dar un paso adelante. Según adelanta la revista Semana, ambas han decidido emprender la búsqueda de un profesional para que se dedique a la atención de su madre. Ha sido Carmen Borrego quien ha entrevistado a una candidata para cuidar de su madre, pues la familia de la veterana periodista considera que necesita ayuda profesional. El principal motivo serían los problemas que enfrenta día a día María Teresa Campos debido a su avanzada edad. Las hijas de la presentadora de televisión han decidido buscar una cuidadora para su madre porque están preocupadas por ella. Tanto Terelu Campos como Carmen Borrego se han dado cuenta de que su progenitora ya no es independiente y necesita ayuda domiciliaria en su día a día, comenta el citado medio. Quien no ha dejado de estar a su lado en este difícil momento ha sido Gustavo, su chofer de confianza y quien se ha visto metido en la polémica en torno a la filtración de datos privados sobre María Teresa. Se conoce que él seguirá a su lado independientemente de si llega una nueva cuidadora. Aparte de los estragos de salud propios de su edad, María Teresa Campos se encuentra en su etapa más solitaria. La matriarca está apenada por las polémicas de sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, y apartada completamente de la televisión, sin ofertas laborales que aprovechar. A principio de año se conoció que esta situación ha llevado a María Teresa Campos a caer en una profunda tristeza, un desánimo que no le permite interactuar como antes con sus amistades y por el que se mantiene apartada en su residencia. Son pocas las personas que se acercan a la matriarca, pero entre ellas están su nieta, Alejandra Rubio, y sus hijas, Carmen Borrego y Terelu. Son pocas las personas que se acercan a la matriarca, pero entre ellas se acercan a la matriarca. Son pocas las personas que se acercan a la matriarca, pero entre ellas se acercan a la matriarca. Son pocas las personas que se acercan a la matriarca, pero entre ellas se acercan a la matriarca.